Mucha atención Público presente Público presente Porque le toca el turno Al bebé En concierto Bebé En concierto El león de pelo Coleto La fiera del sonido La fiera del sonido Uy, pana, voy pa' esa Porque está sonando el PM Música nueva, Capes En concierto El de la fiera del sonido 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 Vamos pa' dentro con toda que se aprieta Uno, dos, viene el peluque se pegó Y la plata en la alza, mami, no me cambió Sigo siendo el mismo porque tengo adiós Si usted me critica, es porque es tarde, es porque es tarde, es porque es tarde La plata en la alza, mami, no me cambió Y sigo siendo el mismo porque tengo adiós Si tú me critica, es porque es tarde, es porque es tarde, es porque są Sigue siendo el mismo, muchachos Sigue siendo el mismo, que la plata en la alza Y viene Se vuelve, se vuelve, y el todo ahí, llegó el criminal. Pagó, pagó. Ay, sube, 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 sube. Y ahora se le nota que quiere volver conmigo, pero no se va a poder. Y ahora extraña mi cama toda la noche. Me llama, dice que tiene ganas y yo no. Quiero decir eso, yo no digo nada. Me caigo el loco, 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 loco. Y ahora se le nota que quiere volver conmigo, pero no se va a poder. Y ahora extraña mi cama toda la noche. Me llama, dice que tiene ganas y yo no digo nada. Quiero decir eso, yo no digo nada. Y el gato, voy para esa. Por fiesta, soy el PM en tu uncierto. El que te da por la cabeza. Oye, espero que todos se ven de castillo. Aquí estamos para las ediciones y vamos a ponerlo, dice. Yo te vengo a bailar. 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 Se viven con tu pechichón, beben un concierto para que no sufras poco